Mira Jane llega El mismo Las mujeres de este tiempo Ya no están comiendo cuento Se cansaron del machismo Se aburrieron de lo mismo Por eso el hombre que no trabaja Pa' su balanza Si se descuida Los trapos a la calle le van a botar El que no sirve se bota Se bota Se bota Lo que no sirve se bota Se bota Se bota Por eso el hombre que no rebusca Pa' su balanza Si se descuida Los trapos a la calle le van a botar Se fue Por una mujer bonita Y picasel abacán Dejó la que lo quería Y se puso a chicanear Cuando se quedó sin plata Lo mandaron a volar Ahora se quedó sin nada Y sin para el balanza En promesas de mujeres yo no creo Con plata en el bolsillo No hay hombre feo Money, 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 money Que guapito Money, 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 money Y qué bonito Lo que no sirve se bota Se bota Se bota Lo que no sirve se bota Se bota Por eso el hombre que no rebusca Pa' su balanza Si se descuida Los trapos a la calle le van a botar Y se fue Si ya no hay pal tinto lindo Y el recurso se acabó Ya no te miran tan bonito Y el amor se embola todo Y entonces Váyase con de su mamá 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 Y que se vaya Por donde vino La cosa está dura mi amigo Váyase con de su mamá Váyase con de su mamá Que se vaya que se vaya, andiste de aquí, con usted no pasa nada de nada, se fue, mamá, a calle me está echando su asa, eh, eh, oh, 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 Rompax, vétale cinco, billete, 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 todo no puede billete en este mundo, billete, 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 voy a tener que irme con mi propia voluntad Vaya ruede como bola, como bola, vaya ruede como bola, vaya ruede como bola, vaya ruede como bola, vaya ruede como bola, se fue Yo no sé, yo no sé qué es que le ven Cómo fue Arnold, la baradita Yo sí, yo sí no me voy a dejar dejar, no, no Se acabó, dice los remantes Yo sí, 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 yo